Con el propósito de buscar mecanismos para proteger al cóndor en Cuenca, se presentaron varias propuestas, entre ellas declarar zonas de cuidado de la especie en la capital Azuaya. Hay felicidad en el Azuay, que sería la provincia con más cóndores volando en el callejón interandino. Hasta el momento se han visto a nueve, de allí que todos buscan alternativas para garantizar su protección. Nuestra querida provincia es considerado más bien que tiene más individuos de lo que se pensaba. Y eso sí es una gracia que tenemos que agradecer a esta zona de Nabón y de Oña, porque es una zona en donde se han refugiado. Se detectó ya vuelo de cóndor repetido, y es una pareja de cóndores jóvenes de aproximadamente siete años, que están preparando un nido en la zona de Labrado. En la zona de Nabón estarían volando ocho, pero su área es extensa que cubriría también los cantones de Oña y Santa Isabel. La municipalidad de Nabón, incluso con las comunidades cercanas, ha contratado un guardia para que vigile la zona las 24 horas del día. Este estudio biológico de la zona, el estudio que también estamos dispuestos a iniciar ya el financiamiento para el plan de manejo, nos servirá para poder tomar ya un camino correcto y poder ir trabajando con la población y también el tema de turismo, porque se vuelve también una zona atractiva. Ahora esperan que desde el Gobierno Nacional se impulse programas para proteger al cóndor, que al parecer escogió la SOAI como su casa. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.